Mira, oye, callo, y tú, ven. Esto de dentro de todo el mundo, ¿vale? Si no eres un juda, ¿eh? ¿No tienes trabajo? ¿Quieres trabajar? ¿Seguro? ¿En la obra? ¿Trabajas conmigo? Mira. ¿Dónde tienes trabajo? Estás pidiendo dinero, ¿no? ¿Quieres trabajar? ¿60 euros al día? Claro, sí. Vamos, como no me llames, eres un mierda, te lo voy a decir, ¿vale? Vale, dame tu número, ¿cuál es tu número? Yo no tengo un rumbo. ¿Me estás mintiendo, juda? Te lo juro que no tengo un rumbo. Te lo juro por mis hijos. ¿Y cómo viniste aquí? ¿Cómo viniste aquí? Yo soy español. No, no, ¿cómo viniste aquí? ¿El centro, flaco? ¿Cómo viniste al centro? Es que yo vengo por aquí. ¿Pero cómo? ¿Cómo? ¿Volando? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Volando, venga? ¿De dónde? De General Ricardo. ¿Por qué no estás solo, amigo? ¿De dónde? De General Ricardo. ¿De dónde? De General Ricardo, muy lejos. Muy lejos. Hermano, coge mi número, llama si quieres un trabajo. Venga, barco. Vamos a... ¿Y tú no tienes número? No tengo, te lo juro por mis hijos. No me lo creo, hermano. ¿Que no me lo creo? Que no nos voy a quedar en barrio, a mis hijos. Que no me crean, no juegas por tus hijos. ¿Tus hijos están? No sé si tienes hijos. No tengo móvil, de verdad. Vale, acuérdate, hermano. ¿Eres gitano? Soy gitano. Vale, mira, no me dé vergüenza los gitano, hermano, porque tengo yo familia de gente gitana. No me dé vergüenza los gitano, por favor, venga. Buen día. Vamos, chao.